hola hola qué tal mis amigos buenas qué bueno que están viendo una vez más estamos aquí hoy en su tercer clase el día de hoy lo que vamos a hacer es ver la segunda parte de la canción para los avanzados vamos a ver los acordes también la vamos a tocar y para los nuevos recuerden aprenderse la canción también la letra y los acordes más al ratito vamos a ver algunos acordes nuevos para las personas nuevas que se van a tener que aprender les recordamos que esta canción la pueden cantar a su mamá a su papá o a cualquier persona y para que puedan tener un momento familiar con esta crisis que estamos viviendo del coronavirus también les queremos invitar a que nos envíen sus fotos este sus comentarios que en la parte de abajo del vídeo puedan comentar o bien que puedan mandarnos sus fotos este le voy a dejar el whatsapp por ahí al final también para que si tienen fotos donde están practicando donde están tocando la canción nos la puedan enviar y nosotros así mismo que podamos ver que están trabajando realmente en esto también ok bueno voy a tocar la segunda parte como habíamos dicho este estamos en el acorde de re suspendido 2 que se pone así los avanzados ya saben los nuevos ahorita los vamos a ver ok y dice la segunda parte por la atención que das a mis oraciones que como unas canciones te gusta escuchar por esa mujer que pega mis botones y mucho más por ese tesoro de compañera fiel por esas cosas sin más que tengo de ti quiero corresponder dando algo de mí te daré mis manos te daré mis manos te daré mi voz te daré mis años mi pan y mi canción te daré mis manos te daré mi voz te daré mis manos te daré mis manos mi pan y mi canción que tal chicos es un gusto estar con ustedes el día de hoy en un nuevo video quiero hacer algo especial quiero mandarles un saludo a los chicos que estuvieron contestando el formulario a los que se dieron el tiempo de hacerlo les pido en próximos videos que estén contestando en este video el formulario que se encuentra en el link de la descripción para que podamos conocer sus nombres y saber que están viendo y aprendiendo nuevos videos entonces quiero mandarles un saludo a Natalia Raquel, un saludo a Erick Manuel, a Evelyn Guadalupe, a Ana Valeria y a Eduardo Tobar un saludo y es un gusto que estén haciendo esto y pues nada vamos a ver unos acordes nuevos en el día de hoy y vamos a ello bueno los acordes que vamos a aprender el día de hoy van a ser acordes suspendidos 2 y suspendidos 4 bueno hasta el momento hemos conocido y tocado solamente acordes mayores y menores pero en este caso los acordes suspendidos son llamados así ya que no son ni mayores ni menores aunque en la mayoría de las veces suelen sustituirse por mayores un acorde ya sea mayor o menor se compone de tres notas el primero, tercero y quinto grado existe una ley para definir los mayores o menores pero en el caso del suspendido el tercer grado es sustituido ya sea por el segundo o el cuarto bueno vamos a ver el acorde de res suspendido 2 bueno el acorde de res suspendido 2 aquí tenemos la imagen nada más vamos a utilizar el dedo 2 y 3 en la segunda cuerda del tercer traste perdón en la tercera cuerda del segundo traste y en la segunda cuerda del tercer traste respectivamente vamos a ponerlo aquí más o menos para que se den una idea si si recuerdan el re menor se pone en esta posición y este para que se les haga más fácil es sólo quitar el primer dedo que estaba aquí este y ponerlo así y suena así este acorde más o menos muy bien el segundo acorde es el acorde de la suspendido 2 es un acorde muy parecido al A aquí tenemos el A suspendido 2 y el A suspendido 4 pero el que nos interesa por el momento es el A suspendido 2 si recuerdan el A era así era en esta posición y sólo vamos a quitar el dedo 3 y lo vamos a tocar así este sería el acorde si lo comparamos con el A mayor sonaría así y el otro así muy bien ahora vamos a ver algunos acordes de séptima y algunos adheridos los acordes de séptima son acordes compuestos ya por cuatro notas existen dos tipos séptima mayor y dominante en esta ocasión veremos séptima dominante que son muy usados en la música contemporánea vamos a ver el Mi menor 7 Mi menor 7 es un acorde muy muy parecido a sol aquí mi compañero les dirá cómo se pone si este es el acorde de sol mayor el que ya habíamos visto hace unas clases y para hacer este acorde sólo vamos a mover el dedo 2 que es este justamente abajo del dedo 1 aquí en esta posición sobre la tercera cuerda sobre la cuarta cuerda en el segundo traste y quedaría así debe sonar este acorde así muy bien el siguiente acorde de séptima sería un La menor 7 es un acorde también muy parecido a La menor pero en este caso tiene un pequeño cambio si en este caso lo compararíamos con este La menor que era así y vamos a quitar solamente el tercer dedo este dedo lo vamos a quitar y sólo vamos a hacer estos dos y este sería el acorde y sonaría así muy bien y por último el último acorde que bueno el penúltimo acorde que veremos hoy es el Do adherido 9 que también es muy parecido en este caso al Sol si es muy fácil cada que aprenden acordes aprender unos nuevos porque es muy fácil hacerles pequeñas modificaciones en este caso al Sol mayor vamos a bajar una cuerda cada dedo de esta manera están así vamos a bajarlos cada dedo así y sonaría de esta manera si hacemos el Sol original lo podemos comparar poquito y suena así y este acorde suena así muy bien muy bien como último acorde vamos a ver el Si menor 7 que nace o vamos a decir que podemos hacerlo muy parecido al Re suspendido 2 si este acorde sería poner el Re suspendido 2 que hayamos aprendido y añadir el dedo 1 sobre la quinta cuerda en el segundo traste de esta manera y este sería este acorde espero que te hayas aprendido en este caso todos los acordes todos los que vimos aquí y que puedas practicarlos en tu casa que puedas practicarlos ahí en tu hogar y que puedas pues hacer provecho de esto ya que veremos algunos ejercicios que te vamos a poner aquí y aquí al final algunas tareas para que las estés haciendo también y pues bueno esto fue todo por el video de hoy es un gusto que hayan estado con nosotros espero que practiquen mucho y no se les olvide mandarnos sus evidencias y compartir lo que estén aprendiendo cada cosa nueva, cada acorde todo enseñárselos a su familia para que vean que están avanzando y así convivir con ellos es algo muy padre y otra cosa no se les olvide contestar el formulario de la descripción para nosotros poder ver y también vamos a estarle poniendo nuestros teléfonos para que nos manden un whatsapp y poder estar platicando con ustedes y que nos manden las fotos o videos con ustedes con su guitarra y cualquier duda se las estaremos respondiendo fue un gusto estar con ustedes hasta la próxima y y